Comienza un nuevo episodio de CMAZ. Me vienen a buscar. El transporte ya está aquí. Son las 8 y cuarto de la mañana. Buenos días, Nino. 8 y cuarto de la mañana de un sábado que nos levantamos a las 6 y media. Nadie dijo que fuera fácil. Estamos a bordo de un campeón del mundo de 2 litros, de la categoría 2 litros de aquella época. Es una Skoda Favorit, el último Skoda, antes de que entrara en la órbita de Volkswagen. Este coche se presentó en el año 87. Skoda, como estrategia de marketing, lo puso a correr en rallies. Y ya en el año 89 empezó a participar en carreras del mundial, en la categoría 1300. Su primera evolución daba 105 cabaños, pues fue un coche que tiene un palmarés realmente envidiado. Porque ganó cuatro Montecarlos consecutivos, con Fabel Sivera ahí a los mandos. Los dos príticos pilotos de Skoda de Saipa, que son Fabel Sivera y Emil Tain, el trainer. Bienvenidos a Viana do Castelo. Estamos aquí listos ya para participar con el Skoda en la rampa de Santa Lucía. Este es un evento social que organiza el Viana Motor Club. No es competitivo, no hay cronómetros. Aquí cada uno viene un poco a su ritmo. Vamos a ver todo tipo de coches, vehículos de competición, vehículos de calle. Y lo que se viene sobre todo es a disfrutar de los coches, de la afición. Y ver toda esta maquinaria que hemos visto desde Ford Scores MK1, Porches Carreras. Esto es un MGB, GT, ¿no? Sí, un MGB. Sí, un MGB. Y por el mismo precio vienes a la final de Tunas del concurso Gente Joven. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que, mire, esto, o sea, para un sábado, ¿qué más se le puede pedir? A ver, yo me parece que es un formato muy interesante, imposible de hacer en España por cuestiones sociales, que no, el automovilismo no va a recibir este detrato allí jamás. Pero bueno, nada que no supiéramos ya, si el que haya venido alguna vez a correr a Portugal o participar en cualquier cosa de esta ya lo sabe, y por lo demás, pues, nada, una alternativa para rodar un poquito rápido. Y hoy, que veníamos en un coche, que está homologado para andar por la calle y que te sirve, pues, para echar carreras o para ir a comprar el pan o para venir a Portugal. Claro, un coche más bonitico para el que no se vea. Después de la carrera que hemos hecho, la valoración es muy positiva. Hemos ido de menos a más, sobre todo, a hacer nuestra carrera. Hemos bajado ocho segundos nuestro tiempo del pasado anterior y así le hemos metido dos al que iba de primero, así que acabamos segundos de nuestra clase. En otros coches he visto cosas muy raras, pero, claro, después si reclamas, eres el malo. Y sobre todo, darle las gracias a nuestros patrocinadores. Sin ellos esto no sería posible. Me ha parecido, sobre todo, un tablo muy técnico, pero no teníamos un buen setup. Próximamente, más episodios de Zema. Saludos a todos. Hola, mamá. Hola, Robby. Como voy a comprar yo a Rueda, si no me paga la pena que tengo un agenda de neumático. Heongej papa. Heongej papa. Hola. Gracias.